Y este amor loco, llevando serenata, una guitarra y unas flores para que tu te enamores Y este amor loco, brincándome tu alcoba, con el riesgo de que salga tu mamá y me corra con la escoba Y este amor loco Y contigo nadie se compara Y es la Tres Pueblos, mi amor Preparo alguna cena acompañada de champán Tres rosas y una vela, en mi casa nadie más Pétalos de flores que perfuman el lugar, donde tu y yo bien sabemos que nos vamos a quedar Lo que no sabes es que yo, te quiero demasiado, con detalles similares yo también te he enamorado Lo mejor de este amor, es que estoy un poco tocado, y no importan tus locuras, cuantas veces lo he pasado